Hola nuevamente a mis suscriptores de canal FormaDU777 Como os comentaba en el anterior tutorial en el que hicimos el plato este Hoy vamos a hacer la otra parte que sería el tazón Sería una cosa como esta, solo que en estos colores Entonces vamos a hacerlo y os voy a decir los materiales necesarios Evidentemente lo que vamos a necesitar son folios de colores En color crema o beige, o puede ser amarillo, clarito o crema En verde y en amarillo Hay varias tonalidades de amarillo y de verde Podéis escoger una más fuerte o una más clara Yo os aconsejaría que pusierais los tonos estos más fuertes Porque si le ponéis un tono claro de base no os va a destacar nada Lo que son los dibujos y el bordeado este Este bordeado de aquí Entonces pues elegir tonos que os destaquen A estos tonos así claritos le podéis meter azul, naranja, rosa, rojo, amarillo, verde Y luego según el tono que elijáis, el segundo tono Para hacerle por ejemplo las flores Estas, pues elegéis otro tono que os vaya bien Con los otros dos anteriores Es decir, por ejemplo este tiene tono azul clarito, azul oscuro y naranja Que contrastan entre sí y quedan bonitos y originales Bueno, pues vamos a lo que tenemos que hacer El primer paso que tenemos que hacer para poder hacer estas creaciones de origami 3D Es tener los materiales Y necesitamos los folios Como este que son de tamaño DIN A4 Necesitamos un cúter Vamos a necesitar un pincel de estos así finito Y a poder ser un poquito plano La cola blanca Que yo la meto aquí y la mezclo un poquito con agua Para que no quede tan espesa Y luego vamos a necesitar O bien papel de periódico Para hacerle la base del tazón Como hicimos con el plato O bien una tapa De un bote Que os valga para O sea, quien tengáis con la misma anchura de la base Os acordáis que yo en el plato puse Una tapa Lo iba a hacer con el periódico Pero para cortar el tutorial Lo hice mejor con una tapa Y me coincidió de que tenía esta Y le va con los mismos tonos Y queda súper chulo Y os apoya igual Y queda bonito Entonces podéis tener las dos opciones O bien hacerlo con papel de periódico O con una tapa Tapas que tengáis O bien así en metálico O de estas plásticas Que también os valen Y que os sirva para La base El círculo Que os queda Como base de De la creación Lo que es esto El diámetro de dentro Entonces Pues os lo doy a elegir a vosotros Yo también le voy a poner una tapa Para poder terminarlo antes Y la voy a utilizar O bien en negro O bien esta verde Cualquiera de las dos me va a valer Y silicona líquida O pistola de silicona También os lo doy a elegir Casi en este caso Es mejor la silicona líquida Que es más fácil de trabajar con ella No se seca tan rápido Y se hace mucho mejor el trabajo Entonces ahora Lo primero que tenemos que hacer Es cortar el papel El folio Lo cogemos así Horizontalmente Como lo vemos Y lo doblamos a la mitad De forma de que nos queden bien Las puntas Igualadas Y unidas Marcamos con un Dedo O con la uña Y con el cúter Bueno lo voy a girar así Para que me sea más cómodo De cortarlo Y lo cortamos Ahora Nuevamente Lo volvemos a doblar A la mitad Así Tal cual lo teníamos Volvemos a marcar Con el dedo Y yo ahora Lo voy a girar Para cortarlo Así Y ahora Nos quedan así Como una especie De bandas Que vamos a coger Y volver a doblar A la mitad Y ahora Ya para seguir Y hacerlo todo De un tirón Lo marcamos Con los dedos O con las uñas Y volvemos A doblar A la mitad Y este va a ser El tamaño Que nos va a quedar Para hacer las piezas Ahora lo cortamos Con el cúter Así Y por aquí Lo mismo Y ya tenemos Las piezas Listas Para Para hacer Ahora para hacer La pieza Vamos a hacer De la siguiente manera Tenemos Los papelitos Que nos quedan De haberlos cortado Quedan todos Del mismo tamaño Entonces Cogemos uno Y lo doblamos Así tal cual Lo tenemos Horizontalmente Lo doblamos Por la mitad Ahora lo marcamos Así con las uñas Y la parte Que tenemos abierta La ponemos Hacia abajo Cogemos Y horizontalmente De nuevo Lo volvemos A Marcar Y doblar A la mitad Marcamos bien Esta línea De base Que va a ser La que nos va a guiar Para ahora Doblar Como si fuéramos A hacer un barquito De papel O un avión Y sin llegar Justo a esa línea Que hemos marcado En la mitad Doblamos Así Os lo acerco a más Que es mejor Y ahora Esta parte También la volvemos A doblar Así Fijáis Que nos queda Un huequito Entre una parte Y la otra Pues Eso es lo que Tenemos que hacer Y luego explicaré Por qué Ahora le damos La vuelta Y nos quedan Como unas lengüetas Pues marcamos Doblamos La puntita De estas lengüetas Un poquito Así Y aquí Otro poquito Sin tener que llegar A tocar La otra parte Y ahora Doblamos Así Y esta parte Lo mismo Y ahora Lo que hemos hecho De dejar Esta diferencia Aquí Al haber doblado Esas partes Es porque Ahora Si al doblar Si lo hubiéramos Llevado Hasta aquí Hasta el final Nos remontaría La pieza Y no nos quedaría Bien doblada Y aquí De lo que se trata Es de que queden Las piezas Cuanto mejor Hechas Mucho mejor Para poder Encajarlas Luego bien Todas Y así Nos queda La pieza Una cosa Importante En Tanto el plato Como el tazón Hay una diferencia De tamaño Y sabéis Por qué Porque la base Del plato No se va a corresponder Con la base Del tazón Aunque lleven Las mismas piezas Van a quedar Una más ancha Que la otra Bueno Este tiene más anchura Aunque Las piezas Son más finitas Más pequeñas Pero aquí Hemos puesto 35 de base Y para el tazón Vamos a poner 30 30 piezas De base Entonces Necesitamos Coger 60 piezas De este color Y ir preparándolas Con la cola Le vamos a poner Cola Con ayuda del pincel Vamos haciendo esto Y adelantamos Y adelantamos trabajo Le ponemos cola En los huecos Sin echarle mucha Y vamos Juntando 60 piezas O si queréis 90 Para hacer Los tres niveles Que son la base Que serían Estos tres niveles Igual que En el plato Lleva tres niveles Del mismo color Pues Le hacéis esto Que hemos hecho ahora A 90 piezas De este color Clarito Y Y Entonces Hacemos el primer paso Que es Hacerle La base Bueno Entonces Ahora que ya tenemos Las piezas Hechas Y le hemos echado Cola A 30 De ellas Tenemos 60 piezas Aquí 30 Estas están Con cola Y estas Están sin cola Entonces Cogemos Dos Que no tienen cola De este color Clarito Y ahora Cogemos una Con cola Y se la colocamos Y le vamos Haciendo así Vamos uniendo Cada dos Con Una Así Os voy a enseñar Unas cuantas Y Luego termino La vuelta Hasta la última Para que veáis Como se unen Aparte Esto lo que tiene De ventaja Es que así No se os Escapan Las piezas Y luego Tampoco se os Deshacen Las creaciones Bueno Pues ahora Yo termino Hasta llegar A la última Y luego os lo enseño Aquí Van dos niveles Este es el primero Que son las que le vamos Colocando De estas Y el segundo Nivel Son las que le ponemos Con la cola Así Nos quedan Luego le haremos Otro nivel Más Y ahora Para cerrarla Pues de este lado Nos queda aquí Una pestaña O una pata Y de aquí Otra Pues con la última Pieza que nos queda Con cola Cerramos Y ahora Tenemos que darle Otra vuelta más De este mismo color Le vamos a dar El tercer nivel Entonces tenemos que ir Colocando Las piezas Como hicimos Con estas Le echamos cola Como veis No hace falta Echarle mucha Solo un poquito Para que luego Queden pegadas Y no se suelten Las vamos colocando Empezamos En el lugar Donde nosotros Veamos Y Así Una Dos Y terminamos Ahora que hemos empezado El tercer nivel Damos la vuelta Hasta llegar Hasta esta Última Y cuando yo Lo tenga Terminado Seguimos Con El siguiente nivel Y ahora Que ya estamos Terminando Este nivel Nos queda Esta pieza Y dos más Las colocamos Así Y ya está El tercer nivel Para que lo Distingáis Este es uno El del medio Es el segundo Y este es el que Acabamos de poner Tercer nivel Son tres vueltas Cada vuelta Es un nivel Entonces Ahora lo que vamos A hacer Es igual Que hicimos Aquí en el plato Le vamos A poner Cinco Piezas De color Verde Y como En el plato Tenía Treinta y cinco Piezas Que es Múltiplo De cinco Aquí tiene Treinta También es Múltiplo De cinco Entonces Vamos A hacer Primero Le echamos Cola En las cinco Piezas Y las colocamos Entonces Ahora cogemos Y en el primer lugar Que nos apetezca Colocamos la primera Verde Así Y ahora Una vez que está Colocada La primera Verde Contamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Y en la sexta Ponemos la siguiente Verde Dejamos Cinco De estas Y en la sexta Colocamos La verde Una Dos Tres Cuatro Cinco Y aquí Colocamos La siguiente Verde Una Dos Tres Cuatro Cinco Y en la sexta Colocamos La siguiente Verde Ahora Una Dos Tres Cuatro Cinco Y en esta Colocamos La siguiente Y aquí nos quedan Una Dos Tres Cuatro Y cinco Nos quedan Cinco Piezas Entre cada Verde Entre dos Verdes Y ahora Le colocamos En estos huecos Le colocamos Cinco de estas Hacemos así Una Dos Tres Cuatro Y cinco Y le hacemos así Al resto de los huecos Cinco aquí Cinco aquí Cinco aquí Y cinco en estas Yo le voy a dar la vuelta A terminarlas Y seguimos con el siguiente nivel Y ahora estamos terminando este último nivel Colocando las dos últimas piezas Así Y ahora Al haber colocado Tanto las claritas Como las verdes En el siguiente nivel Ahora tenemos que colocar En vez de una verde Dos verdes Ahí una Y aquí otra Hacemos lo mismo aquí Una aquí Y otra aquí Entre verde y beige Una verde Y entre verde y beige Una verde Aquí igual Entre esta y esta Una verde Y entre la verde y la clarita Otra verde Aquí Lo mismo Y aquí Y aquí En esta Igual Aquí Entre beige y verde Una verde Y entre beige Y verde Otra verde En total son diez Que necesitamos Dos para cada Para cada esquina Así Dos Dos ahí Dos aquí Dos aquí Dos aquí Y dos aquí Diez Y ahora en el resto Colocamos Una, dos, tres y cuatro Veis Entre las verdes Cuatro aquí Cuatro aquí Cuatro aquí Cuatro aquí Y cuatro aquí O sea O sea Os enseño Una Aquí Otra ahí Otra aquí Y otra aquí Así Una, dos, tres y cuatro Y hacemos lo mismo en el resto Bueno, pues yo continúo terminando el nivel Y pasamos luego al siguiente Y ahora estamos colocando las últimas cuatro piezas Hemos colocado aquí esta Ahora colocamos esta Aquí colocamos esta Y esta Y así nos quedan El quinto nivel Y ahora tenemos que hacerle esto Para que vaya cogiendo la forma Y no nos quede como el plato Lo apretamos así Y nos queda así Luego al ir subiendo ya los niveles Ya nos va quedando como este Entonces ahora El siguiente nivel vamos a poner En medio de estas verdes De esta verde Una amarilla Y al lado Dos verdes Vamos a coger primero Amarillas Cinco Y verdes Diez Bueno, las estoy colocando sin cola Pero yo luego las vuelvo a pegar Y ya está Así adelantamos antes Entonces Ahora Entre estas Verdes Colocamos aquí Una amarilla Y entre la verde Y esta Colocamos una verde Y de este lado lo mismo Aquí Una verde Hacemos lo mismo En estas En el medio Colocamos Una amarilla Al lado Al lado colocamos Una verde Y aquí Otra verde Y en esta es lo mismo Una amarilla Y dos verdes Una verde aquí Y una verde aquí Aquí lo mismo Aquí lo mismo Aquí una amarilla Y aquí Una verde Y una verde Y aquí lo mismo Cogemos Aquí en medio Una amarilla Y una verde Y una verde De este lado Y una verde De este otro Y ahora En estas Ponemos aquí Una Dos Y tres Y el resto Y en el resto Hacemos lo mismo Aquí tres Aquí otras tres Aquí otras tres Y aquí otras tres Y pasamos al siguiente nivel El siguiente Tenemos que colocar Donde tenemos la amarilla Aquí Colocamos entre amarilla y verde Una amarilla Y entre amarilla y verde Otra amarilla Al lado Le colocamos aquí Una verde Y de este lado Ahí otra verde Y hacemos lo mismo De en estas otras Aquí ponemos Una amarilla Y otra amarilla Uy, que van dos Así Y ahora Colocamos aquí al lado Una verde Y aquí Otra verde Así Y en estas hacemos lo mismo Aquí lo mismo Aquí Una amarilla Y aquí otra amarilla Y aquí otra amarilla Luego dos verdes Una verde aquí Y otra verde aquí Y ahora aquí colocamos una clarita y otra clarita Y así Y así hasta Terminar El El nivel Aquí Una clarita Y aquí sería la otra Y lo mismo de estos lados Así Así Entonces terminamos el nivel Y pasamos al siguiente No, el siguiente nivel que tenemos que hacer ahora Lo vamos a hacer de la siguiente manera Ahora entre amarilla y amarilla Colocamos una amarilla Otra amarilla Otra amarilla aquí Otra amarilla aquí Otra amarilla ahí Y la otra aquí Aquí cinco Y ahora entre amarilla y verde Una verde Entre amarilla y verde Una verde Lo mismo en el otro lado Aquí entre amarilla y verde Una verde Entre amarilla y verde Una verde Aquí entre amarilla y verde Una verde Y aquí entre amarilla y verde, una verde Aquí lo mismo Aquí otra verde Aquí otra verde Y aquí otra Y ahora colocamos una, dos y tres de las claritas Que son tres por cinco, colocamos quince piezas Entonces colocamos aquí una, dos y tres Y hacemos así al resto Y pasamos al siguiente nivel Bueno, ahora el siguiente nivel Como ya hemos hecho estos El siguiente nivel es colocar dos verdes Una entre amarilla y verde Y otra entre amarilla y verde Lo mismo Así Hacemos lo mismo En estas otras Aquí colocamos Una verde Y aquí colocamos otra verde Aquí lo mismo Así Entre amarilla y verde Una verde Y entre amarilla y verde Una verde Y nos faltan estas de aquí Entre amarilla y verde Una verde Y entre amarilla y verde Otra verde Y ahora aquí vamos a colocar el resto Tres, cuatro Y aquí colocamos aquí Y cuatro Y hacemos lo mismo en las otras que nos faltan aquí cuatro, aquí otras cuatro, aquí otras cuatro y aquí otras cuatro. Ahora el siguiente nivel es hacer esto, colocar una entre estas dos verdes, así, hacemos lo mismo en la otra, aquí, para cerrar el dibujo este verde, en esta hacemos lo mismo, en esta hacemos lo mismo, y el resto ahora le ponemos de estas, de las claritas, una, dos, tres, cuatro, cinco, le ponemos cinco aquí, cinco aquí, cinco aquí, cinco aquí, y cinco aquí, dos, tres, cuatro, y cinco, así, y ahora le vamos a dar la última vuelta de otro color, de amarillo, de amarillo fuerte, le vamos a hacer, igual que al plato, le hicimos el borde este, en amarillo, pues al tazón lo mismo, y hacemos veinticinco piezas y se las colocamos, entonces vamos a colocarlos, en vez de colocar como hemos colocado todas, sería lo normal de la pieza, sería colocarla así, pues le damos la vuelta, y lo colocamos así, así todas, al revés, así colocamos todas, hasta llegar al final, las treinta piezas, así, ahora que ya hemos terminado, la vuelta esta, del amarillo, aquí, como veis, si podéis observar, fueron colocadas de diferente manera, al revés, así lo podéis ver mejor, pues ahora le vamos a hacer, lo que es, este, pitorro, o sea, lo que es la zona donde se echaría el contenido, si fuese una jarra de verdad, o la taza de verdad, empezamos a colocar aquí, así, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, y cinco, así, y los vamos inclinando hacia adelante un poquito, para que nos queden con la forma esa inclinada, y ahora en vez de colocarlos así, como hemos colocado los anteriores, volvemos a colocarlos de esta posición así, normal, entonces ahora ponemos uno, dos, así, tres, y cuatro, hemos colocado cuatro, ahora colocamos tres, así, una, apretamos un poquito para colocar mejor las piezas, dos, y tres, las echamos así, con la mano, con cuidado, un poquito hacia adelante, y ahora colocamos dos, una, y dos, y esto ya lo hemos terminado, así nos queda, y lo vemos así, y ahora le vamos a hacer la asa, la vamos a hacer en tono verde y amarillo, para que contraste con esto, y tenemos que centrarla para que nos coincida justo en la mitad, y nos quede centrada en relación a esta parte también, bueno, cogemos dos amarillos, amarillas, y le colocamos una verde, y vamos haciendo así, bueno, tendremos que echarle la cola, vamos echándole la cola para que luego no se despeguen, y tendríamos que hacer esto para que lo veáis mejor, y ahora tendríamos que ir arqueando las piezas, para que vaya tomando la forma, de la asa, como veis aquí, en este, para que vaya quedando así, las vamos echando hacia abajo, para que luego vaya quedando la forma esta arqueada, y luego las podamos colocar bien, la asa en su sitio, y nos quede así, entonces vamos viendo el tamaño que nos va quedando de la asa, y una vez que tengamos la medida adecuada, para que nos coincida ahí, de largo, pues vamos haciendo esto hasta terminar la asa, y luego que tengamos la asa hecha, la pegamos con silicona, y le hacemos también la parte de dentro, para pegarle la parte de dentro, vamos a utilizar una tapita de color verde, que tengo aquí, y se la vamos a poner, le voy a echar la silicona, esto va a ser fácil, aunque os aconsejo mejor la silicona fría, o líquida, o líquida, mejor para estos trabajos, puesto que pega mucho mejor, y da más tiempo a colocarla, y que seque bien, así que, bueno ahora le hemos echado la silicona, y ahora centramos bien, y lo pegamos, calgamos un poco para que quede pegado, y nos quedaría así, bueno, pues ya tenemos el asa terminada, y hecha, ahora le hemos colocado aquí, al principio, lo que es una pieza, entre estas dos, que veis aquí, colocada al revés, que sería, esto, iría encajada así, os lo muestro para que veáis como se coloca, en vez de ir en el medio, entre las dos, bueno, iría en el medio entre las dos, pero yo, os lo enseño así, para que veáis, así iría, pero con una os llega, y lleva cola en el medio, para que se que no se mueva, bueno, así, pues así lo veis como lo coloco, ya, a ver, así, uy, veis, va aquí en el medio, y ahora, lo que haríamos sería, echar aquí, justo en medio de estas dos, donde va esta verde, un poco de silicona, y aquí también abajo, echaríamos un poquito de silicona, o cola blanca, para que nos peguen, para que quede pegados, entonces, mejor lo voy a echar aquí, un poco de silicona, así, de manera que quede bien pegado, esperamos a que seque, incluso le podemos reforzar aquí, un poquito de los lados, para que no se despegue, y aquí, lo encajaríamos justo aquí abajo, en estas dos piezas, aquí, entre estas, y haríamos esto, irían aquí unas, a ver, entonces le vamos a echar aquí, en estos huecos, aquí, y así nos quedaría la asa, colocada, ahí irían pegadas, así, y aquí, ahí, y ya tenemos la asa, pegada, como veis, espero que os guste el tutorial, que lo hagáis, y nada, que aprendáis a hacer más cosas de origami 3D, un saludo, y hasta el próximo tutorial, y lo último es enseñaros que, bueno, podéis colocarlos de las dos maneras, tanto de esta manera, así, la típica y habitual, como si le damos la vuelta, y lo colocamos así, también quedan originales, y nada, esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo, y que probéis a hacer, tanto el plato, como el tazón, que hagáis las dos cosas, hasta el próximo tutorial, y gracias por seguirme, chao. ¡Gracias!